La Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y la Secretaría de Movilidad con el apoyo del Ejército Nacional y la Policía, realiza operativos en diferentes sectores de Envigado buscando que los ciudadanos cumplan con la cuarentena obligatoria nacional. Más de 520 comparendos del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana se han realizado a la fecha por el incumplimiento de la medida de pico y cédula en Envigado, por ello el llamado que hace la Administración Municipal es que los ciudadanos se queden en casa ya que es deber de todos que los casos de COVID-19 no sigan aumentando. Queremos fortalecer con la fuerza pública una invitación especial y es el tema de quedarse en casa. Esta medida de cuarentena lo que procura es la protección de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hijos. La intención de los operativos que venimos desarrollando no es sancionar a las personas, es concientizarlos para que se queden en casa, se cuiden ustedes y cuiden a sus familias. Para conocer información oficial sobre las medidas tomadas en la contingencia, sigue a la Secretaría de Movilidad en Facebook como Secretaría de Movilidad de Envigado, en Twitter e Instagram como arroba movilidad en y a la Secretaría de Seguridad en Twitter como arroba seguridad en.